Cuando más me engañas yo la quiero más Si me dejas solo me pongo a pensar Yo la quiero tanto que la voy a perdonar Cuando más me engañas yo la quiero más Si me dejas solo me pongo a pensar Yo la quiero tanto que la voy a perdonar F 집 es del chico oro me pongo a pensar Yo la quiero tanto que la voy a perdonar Cuando más me engañas yo la quiero más Cuando más me engañas yo la quiero más Si me dejas solo me pongo a pensar Gracias.